Ya no sé lo que es ser amado Recuerdo esas fiestas del barrio Diez mil veces fui rechazado Yo no sé lo que es ser amado Aunque tú y yo nunca bailamos Aún memorizo esos pasos Yo no sé lo que es ser amado Amado, ja, ja, amado El barro en el fondo del barro Amado, ja, ja, amado El barro en el fondo del barro Amado, ja, ja, amado Todos de mí se olvidaron Tirado en el fondo del barro El infierno que era mi cuarto Aún está inmaculado Yo no sé lo que es ser amado Amado, ja, ja, amado El barro en el fondo del barro Amado, ja, ja, amado El barro en el fondo del barro Amado, ja, ja, amado El fondo del barro El fondo del barro Bueno, ya no saben Amado, ja, amado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!